Criterio Hidalgo presenta Lo bueno, lo malo, lo destacado 3.184 kilómetros separan a Chicago, Illinois de Estados Unidos de Pachuca, Hidalgo Dicha distancia fue pedaleada por Gonzalo Hernández Martínez a bordo de su bicicleta Tras 29 días de recorrido, el oriundo de la capital del estado llegó a su destino, su tierra natal El 17 de noviembre de 2017, María de los Ángeles Hernández Pérez inició por el delito de lesiones que derivaron en un aborto una denuncia contra Diana Karina de la Cruz Méndez, regidora de Encuentro Social en el Ayuntamiento de Mestitlán Diez meses después, se encuentra en espera de que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo confirme la fecha de la audiencia inicial de la carpeta de investigación 09-2017-027 El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, atribuyó la crisis en el seno de la Legislatura 64 de Hidalgo a diferencias en la interpretación de las leyes para determinar la integración de la Junta de Gobierno Busca las noticias más importantes en CriterioHidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales